En abril de este año, la producción en Perú ha crecido 5.28%. Ha crecido a ese ritmo después de 21 meses. O sea, hace 21 meses que no crecía así. Y la pregunta es qué significa. Que si comparamos contra abril del año pasado, entonces se ha producido 5.28% más. Y lo que es más importante, en el cuatrimestre, enero-abril, la producción ha crecido 2.38%. Nos acercamos, si recuerdan algunos martes anteriores, al 4 o 4.5 que tanto necesitamos. Pero la gran pregunta vinculada con esto último es si eso es suficiente. Y la respuesta es, estamos en el camino, pero todavía no. Es decir, es igualito a que un equipo para clasificar al Mundial tuviera que ganar 4 a 0. Está ganando 2 a 0. Mal no está porque está ganando, pero no le alcanza para ir al Mundial. Entonces necesitamos que ese 2.38% se convierta en 4 o más. Entonces, hay que mantener la tendencia, por lo menos, y si es posible, comenzar a subirla. Ese es el punto. O sea, la noticia es buena, pero hay que ver si esto se sostiene en el tiempo. Hay dos sectores que han crecido bastante y que son muy importantes porque generan mucho empleo. Primero es el agropecuario, en particularmente agricultura. Agricultura es un sector clave porque su mayor producción no solo genera más empleo, sino que además genera más producción de alimentos. Y los sectores más necesitados requieren evidentemente más alimentos. Entonces, lo más probable es que como se va a producir mucho más alimentos, por lo menos los precios de los alimentos dejen de subir. Además, estos sectores generan mucha chamba. Y eso es lo que necesitamos urgente en el Perú. Los que menos aportaron, curiosamente, minería. Hay proyectos que todavía están, digamoslo así, parados. Tienen que moverse un poquito más. Y curiosamente, alojamientos de restaurantes, de acuerdo con el reporte del INEI, también han dejado un poquito de crecer. Quería agregar acá también el tema de las bodegas, que están creciendo muy poquitito, algunas cayendo. Y básicamente hay dos razones. Una, la más importante, la inseguridad. La gente tiene miedo hasta para salir a comprar en este momento. Yo quería destacar este crecimiento de la agricultura, que es bastante, pero ahora hay que mantenerlo. Necesitamos sostener estas cosas de acá, más allá de la postura política que usted o yo tengamos. Eso es secundario. Lo importante acá es que sostengamos el crecimiento, porque eso le hace bien al país.